¿Es que no entendéis que necesito el apoyo del Papa para acabar con Portugal? No creo que su santidad me vea con buenos ojos después de vuestra maniobra contra su válido. Es que solo pensáis en Castilla. Pienso en mi esposa y en mi hija Isabel, heredera al trono de Castilla y al de Aragón, si es que vos tenéis a bien de rogar la ley que lo impide. ¡Qué obsesión! ¿Acaso no esperáis más hijos? ¿Algún varón entre ellos? ¡Si Dios lo quiere! Pero por el momento esa hija es la única que tenemos. Entonces el único varón que opta a la corona de Aragón es vuestro hijo Alonso, el arzobismo. ¿Preferís que Aragón lo gobierne un bastardo? ¿Qué tenéis contra mi mujer y mi hija? Yo también estoy cansado como vosotros. Yo también tengo miedo a morir. Y también tengo una familia que me espera. Pero la única posibilidad que tenemos de sobrevivir es encontrar lo que queda de nuestras tropas. Ahora descansad. Pasaremos la noche aquí. Y mañana seguiremos andando hasta que los encontremos.